Día y noche yo te iré a buscar para darte todo lo que querrás Y esta noche vamos a empezar dándole a la vida una sonrisa más Vamos a bailar, que esta noche par y no nos va a parar Vamos a bailar, dale duro pa' que se sienta que no vamos a parar Dance in the stars, dance in the stars, I can dance in the stars, yeah Dance in the stars, dance in the stars, I can dance in the stars, yeah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Get down! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 I like the dirty rhythm you play 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 It's in my drum like dumb diddy day I like the dirty rhythm you play I wanna hear you calling my name Like, hey mama, mama, hey mama, mama Begging the drum like dumb diddy day I know you want it in the worst way I wanna hear you calling my name Like, hey mama, mama, hey mama, mama I like the dirty rhythm you play I like the dirty rhythm you play I like the dirty rhythm you play I'm crying 라고 Do you want it to be honest? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.